El día que tú naciste Hacieron mal estas flores Y en la pila del bautismo Cantaron los reyes señores Y en la pila del bautismo Cantaron los reyes señores San Pedro, Santa Lucía Hoy el amor es del campo San Pedro, Santa Lucía Hoy el amor es del campo Para coronar tu reyes Por el día de tu santo Para coronar tu reyes Por el día de tu santo Disculpa pues hermanito Este guay no mal he cantado Disculpa pues hermanito Este guay no mal he cantado Recuerda, recuerda niños pasados Recuerda, recuerda de años pasados Somos los mismos tiempos Me gustó por el que sabiendo Que son nada y que son Somos los mismos tiempos Me gustó por el que sabiendo Que son nada y que son Gracias por ver el día de tu santo ¡Gracias! 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 Buenas tardes con todos. Bienvenido a la humilde casa con mi pareja. Bueno, la recibimos con mucho corazón. Quizás no un pequeñez, ¿no? Y, no sé... Bueno, aquí mi pareja, mi compañero, menos mi esposo, de todo. Me le deseo muchas felicidades por su cumpleaños, que ya cumple 50 años de vida, le deseo más, 100 años más de vida. Primero, te presento tu voluntad con mucho cariño y te entrego esto. ¡Bravo, bravo! Están en tus manos y ellos también están en tu... ¡Hola! ¡La disposición! ¡Gracias! Desde ya, agradecerles anticipadamente. ¡Gracias! 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 Por este presente. No me lo esperaba. Como antes ya vine mencionando, las sorpresas que digo una tras otra. Desde las 12 de la noche. las sorpresas no han parado de llegar. Y hoy también estamos. Muchísimas gracias, señora. De corazón. Y a todos, a toda la familia que estamos presentes y que también no han podido venir, pero me han hecho llegar sus sorpresas. Todas. de Lima, Ita, Chincha, de Puccio. De todos. De todos. De todos los lugares han llegado sus sorpresas. De todos han llegado. Y de corazón agradezco. que nuestro creador les come de bendiciones. Y les dé muchos años más de vida a todos en sus hogares. Gracias, negra. Y estamos a todos, a todos, invitados a cantar, a bailar con la música. Que no solamente yo, me van a esperar que yo voy a cantar, sino que todos estamos, ¿no? Y el guaynito que quieren cantar, a cantar. Ahí están las señoras. A todos, a todos. Para que puedan, este... Podemos divertirnos, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Recibo los saludos de tus sobrinos. Y una alegría para mí, venir a tu hermana, tus sobrinos, que veo lejos están venidos. Hacemos sacrificios en estos momentos, pero eh amores grande. Este amor que tu tiene, se refleja, en estos momentos. Agradecerle a cada uno de ustedes Por la presencia De mi primo Con sus 50 años Claudia Muchas gracias Siempre te lo recomiendo Me siento contento Porque es mi último primo La verdad Bonito Estamos de familia Estoy contento Feliz Porque venga la familia Unida Faltará uno Lo entendemos Lo sabemos comprender ¿Qué más le puedo decir? Muchos éxitos Muchas felicidades Que nos siga acompañando el señor Sí, sí, papá Gracias Aparitarse ahí Que se come solito Y se come solito ya en ahí ¿Qué más leo Y si está en esta mano Y si está **** ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿No? ¡Ja, ja! Me p Lo han enviado y agradezco, agradezco también por falta de ustedes, agradezco mi agradecimiento, estoy sumamente agradecido. Quisiera que nos acompañe hasta las últimas consecuencias, juntamente con nuestros candidatos, con mi familia y con nuestros amigos. La música, al menos para amenizar la noche, gracias al profesor Amando, a Jesús, a todos los que también se hicieron presentes, y tenemos que estar alegrándonos la carne, y hasta los centímetros, gracias César, Lucía, gracias Amando, gracias César. Padrino, en primer lugar, saludarles, en primer lugar, buenas tardes con todos, en especial a ti, Padrino Aníbala Pausorio, que en este día tan especial, cumple este 50 años. Te entrego un pequeño presente de parte de tus ahijados, Roy, Ronald y mi nombre. Te entrego este pequeño presente de Tarim. Gracias papá. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo de los ahijados, mañana vamos a hacer un nuevo acendido que lo que hace su dinero. Gracias, doctora. Agradecer a mis aijados, a Roy, Edson y Ronaldito. Muchísimas gracias por este presente. Familia, quienes me acompañan. Gracias. Me faltan palabras. En verdad, me faltan palabras para expresar mi sentimiento y alegría este día. Y estoy sumamente agradecido. Vamos a continuar. Gracias, ahí tenemos las músicas. Gracias a la esposa Armando. A todos cantar, bailar. Y a los jóvenes artistas. A Cedro. Y vamos a, todos acompáñenme. Vamos a, con cantos, con bailes. Todos vamos a divertirnos hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias y que sigan la fiesta. Gracias. 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 Gracias.